La noticia más viral del mundo, hoy 15 de febrero Hace unos momentos se ha compartido una triste noticia Y ya se ha convertido en la más viral Esta es, que ha fallecido a los 17 años Uno de los chicos rescatados en una cueva de Tailandia en 2018 Cuyo caso conmocionó al mundo Su nombre, Duang Pech Promtep Y fue uno de los 12 niños rescatados en una cueva tailandesa en 2018 Su fallecimiento es muy extraño Ya que perdió la vida en Reino Unido Tras ser encontrado inconsciente en su dormitorio El joven estaba inscrito en una academia de fútbol británica Duang Pech en 2018 Era el capitán del equipo de fútbol de niños tailandeses Que quedó atrapado durante más de dos semanas Cuando se perdieron en una cueva en la provincia de Chiang Rai Cuando por fin lograron rescatar a los niños Su cara de macrame Pero con una sonrisa de lado a lado Fue captada por la luz de un buzo Y esa imagen es de las más recordadas del rescate En agosto del 2022 El mundo también celebró Cuando este chico, a quien sus amigos le llamaban Dom Dio un anuncio en Instagram Este era que había ganado una beca Para unirse a una importante academia de fútbol en Inglaterra Él escribió Hoy mi sueño se ha hecho realidad Tristemente Seis meses después El chico perdió la vida Y no se sabe por qué Aún se desconoce las causas de su fallecimiento Eso sí La policía adelantó Que no se está tratando como sospechosa Además Informes oficiales de Tailandia Indican que el chico Habría sufrido una lesión en la cabeza Se decía que el chico era tan bueno Que incluso iba a pertenecer a la selección nacional de su país ¿Qué pasó en 2018? Bueno Los miembros del equipo de niños de los jabalíes Del cual Dom era capitán Fueron a una cueva a explorarla Pero de un momento a otro Comenzó a llover La cueva se inundó Y quedaron atrapados Pasaron nueve días ahí encerrados En la oscuridad y sin comida Pero diez mil personas Sí, diez mil Estuvieron involucradas Para poder rescatarlos Dom incluso cumplió los trece años Estando en la cueva Pudieron ser rescatados Y Dom iba a seguir su carrera de futbolista Pero hoy Ese sueño Se ha acabado Descanse en paz Dom Un chico que su historia Conmocionó al mundo Yo soy Marco Antonio C Y esto es Demente Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau